Ayer yo me fui a una discotec Quería divertirme, yo quería bailar De pronto me encontré a una güera por ahí Le dije, nena, vamos a bailar Estaba tan bonita, estaba tan bonita Con esa nena me voy a divertir Move your body and move your legs Move your back and move your hands Muévete güera, muévete más Muévete toda y no pierdas el compás Because tonight, because tonight Will be for us, only for us Move, move, move your legs Move, move, move your hands See the people and all your friends Everybody tonight and dance No pares de bailar, no pares de bailar Baja Varela a movernos más Move your body and move your legs Move your back and move your hands Muévete güera, muévete más Muévete toda y no pierdas el compás Because tonight, because tonight Will be for us, only for us Move, move, move your legs Move, move, move your hands See the people and all your friends Everybody tonight and dance No pares de bailar, no pares de bailar Baja Varela a movernos más Move, move, move your legs Move, move, move your hands See the people and all your friends Everybody tonight and dance No pares de bailar, no pares de bailar Baja Varela a movernos más No pares de bailar, no pares de bailar Baja Varela a movernos más No pares de bailar, no pares de bailar Baja Varela a movernos más No pares de bailar, no pares de bailar Baja Varela a movernos más No pares de bailar, no pares de bailar Baja Varela a movernos más No pares de bailar, no pares de bailar Baja Varela a movernos más No pares de bailar, no pares de bailar Baja Varela a movernos más ¡Suscríbete!